Hola, bienvenidos a mi canal de Youtube, soy Anton Zorriga Iván, más conocido como Anton Azoa Camionero y vamos allá, a mostraros las fotos Esta es una de las últimas fotos que me hice, la penúltima Esta es la penúltima, la anterior a la antepenúltima Esta es la última de todas las que me hice, y esta es la primera de todas Y, bueno, os preguntaréis, ¿a qué viene esto? Pues, porque ayer, digo, el 24 de mayo, que han pasado dos días y no me acordaba Pues, fue mi cumple Y, la verdad, me gustó bastante, pero Tengo que pensar algunas cosas Y, bueno, eso lo he quitado un segundo Solo ha sido un segundo Por lo cual no he dado tiempo a ver nada Pero, bueno, vamos a enseñaros lo otro que os voy a enseñar Que es que ya tengo el Ableton Live 10 Y, yo os voy a enseñar Parte de lo que estoy haciendo Pero no creo que me dejen ponerlo en Youtube Por derechos de autor Pero, bueno, esto sería lo que he estado haciendo Esto, vamos a colocar Y aquí, vamos a ver que ya está el fondo Vamos a colocarlo aquí Y aquí, vamos a ver que ya está el fondo Y aquí, vamos a ver que ya está el fondo Y hasta ahí Todo de momento Porque esto es una prueba Para ver si me saltan los derechos de autor De estas canciones De Harwell Después, esta otra Digo, esta otra Y otras dos Que no me acuerdo Que las ponen aquí Esbom Y Sviermne Que es esta Y la de Sviermne Es Taem Musi Tren Esta Esta Que al principio la puse Pero no me ha gustado Esta Y Ya Y eso es todo Lo que Las canciones que he utilizado Y Hasta aquí Voy a mostrar Parte Después Si veo que no me saltan Puede que mañana Bueno O que hoy Esta tarde Lo vuelva a hacer Así que Os lo enseñaré entero Y me lo guardaré En vídeo Bueno, más bien Sí Lo voy a guardarlo Y ya Y bueno Hasta aquí Toda la grabación Hasta la próxima Adiós Adiós